Música Ceballos, lugar privilegiado, bendecido por Dios, de hombres nobles, pródigos y trabajadores, en cuña entraña emerge la semilla fecunda del saber, que plasma su identidad en un centro educativo, reuniendo a la juventud andelante de conocimientos que les permitan forjar su futuro en este mundo convulsivo y competitivo. Por la década del 60 al 70, educación era destinada para los hijos de familias acomodadas que podían viajar a la ciudad de Ambato, mientras que los de bajos recursos económicos apenas podían terminar sus estudios primarios, para luego dedicarse a las arduas labores del campo, teniendo muchos de ellos que sacrificar y truncar sus sueños. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de quien les habla, la Magister Ruth Caicedo, rectora de la unidad educativa Pedro Fermín Ceballos. Hoy es un día muy especial, estamos celebrando los 50 años de vida institucional, 50 años han transcurrido desde que un grupo de seres humanos vieron la necesidad de crear una institución que abra surcos de la sabiduría, de la inteligencia y de saber de estos jóvenes del Pantón Ceballos. Han pasado ya 50 años, muchos obstáculos lo hemos vencido, varios docentes han transcurrido, varios estudiantes, hoy ya profesionales, grandes seres humanos se han forjado en esta unidad, pero sin lugar a duda, hoy, en este tiempo que estamos viviendo esta pandemia a nivel mundial, creo que hemos logrado vencer muchos obstáculos. Quiero felicitar a todos y cada uno de los que conformamos esta noble institución, a padres de familia, docentes, estudiantes, a las autoridades de nuestro querido Cantón, porque todos nos hemos unido y hemos sacado adelante esta noble institución y desearles éxitos y que no sean solo 50, sino que sean muchos años más. ¡Viva la unidad educativa! Pedro Fermín Ceballos En 1970 se organiza una Junta Patriótica y presenta la necesidad de formar un colegio secundario para Ceballos. El señor Carlos Real, gestor principal, mediante múltiples actividades, logran alcanzar esta dura aspiración por medio del presidente de la República de ese entonces, el doctor José María Velasco, que mediante el decreto 1110 del 2 de agosto de 1971, crea la provincia de Tunguragua, Cantón Ambato, Parroquia Rural Ceballos. Un colegio básico, quienes sus grandes fundadores fueron el señor Pedro Palacios, la doctora Rosario López, el señor Iván Vázquez, la licenciada Magdalena Rivera, el licenciado Miguel Vázcones y el doctor Osvaldo Carrillo. Las personas que hicieron posible el comienzo de esta gran obra educativa fueron hombres notables e intruidos en los diversos aspectos de la ciencia, técnica y política, cuya ayuda material fue invalorable en la construcción y adquisición de aulas, laboratorios de química, física, biología, análisis de suelos, inseminación artificial, topografía, taller de carpintería, gimnasio, canchas de básquet, tenis, incremento de terreno para agropecuaria, implementación de biblioteca, planta procesadora de alimentos, banda de gala, equipo de audiovisuales y un bus para el transporte de sus estudiantes, entre muchas otras cosas. El 5 de noviembre del mismo año se considera tomar el nombre del ilustre historiógrafo ambateño, el doctor Pedro Fermín Ceballos, ejemplo y furgador de juventudes. Su primer rector fue el licenciado Iván Vázquez, con criterio visionario no conforme con el ciclo básico, hizo gestiones ante las autoridades educativas y consigue la creación del ciclo diversificado, completándose así la educación media, para entregar bachilleros con títulos en las siguientes especialidades, bachiller técnico en agropecuaria, especialización agroindustria de los alimentos, bachiller técnico en agropecuaria, especialización agrícola. Años más tarde entregaría bachiller EZEN, contador en comercio y administración. En el año 2014 a 2015 se unificaron diversos establecimientos educativos, siendo ellos el colegio técnico Pedro Fermín Ceballos, la escuela Juana de Arco, la escuela González Suárez, la escuela Los Mirabeles, la escuela Amazonas y la escuela Gonzalo Grijalva, formando una unidad educativa, teniendo cuatro sedes, la primera siendo la sede Los Mirabeles, en donde estudian los niños de Inicial 1 e Inicial 2. La segunda siendo la sede Juana de Arco, en donde estudian los niños de primero de básica, segundo de básica, hasta tercero de básica. Vemos tus hijos la gloria, en el surgo la letra y la ciencia. Es mi tierra campana en los Andes, donde se oye taller la esperanza. Como tercera sede tenemos la sede González Suárez, en donde estudian los niños de cuarto de básica, quinto de básica, sexto de básica, hasta séptimo de básica. Y como sede principal tenemos el colegio, en donde estudian los niños y jóvenes de octavo, noveno, décimo de básica, primero de bachillerato, segundo de bachillerato, hasta tercero de bachillerato. Contamos con bachillerato general unificado y bachillerato técnico en agropecuaria y procesamiento de productos alimenticios. Mi nombre es Fernando Villacrés. Y mi nombre es Alejandro Villacrés. Y estamos orgullosos de pertenecer a la unidad educativa Pedro Fermín Ceballos. Y que van a despejar nuestro orgullo, festejando los 50 años de vida institucional de esta unidad educativa. ¡Que viva la unidad educativa Pedro Fermín Ceballos! ¡Gracias!